Estas son imágenes de una cámara de seguridad que registra en el momento y la forma de cómo fue abordado este joven por dos delincuentes que se movilizaban en una motocicleta. En el video vemos cómo dos delincuentes acechan a un ciudadano que viene por la calle 44 entre carrera 25 y 26. Ellos se aprovechan de la soledad del sector, lo encañonan, le dan un golpe con la cacha en la cabeza y lógicamente después de verlo asustado y herido le quitan lo que llevaba que se podía quitar. Un vecino llama a las autoridades y lo más pronto que llegan es a una hora, es decir, ya el hurto se ha consumado y el herido ya es posible que pase a peores condiciones. No contentos los pillos con el robo de las pertenencias del joven, lo atacan de modo leve y lo hieren. Nosotros qué hacemos, no sólo el alarmante llamado a las autoridades sino la indignación total porque un motivo para que la gente deje de creer en las autoridades es el incumplimiento y eso nos está pasando. Habíamos hecho en una reunión anterior, dos noches atrás, habíamos hablado del apoyo, de que íbamos a tener el apoyo, pero no se ve, el reflejo es la respuesta y la respuesta es muy tardía. Entonces nosotros por favor necesitamos que sea real el apoyo. Los vecinos del barrio El Recreo reiteran su llamado angustioso a las autoridades para frenar esta ola de inseguridad de que son víctimas. Gracias. Gracias. Gracias.